La desesperación, cuando le falta la cura a mi desesperación Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y te alegan que vivo patatía, zangalá Es una cura tan mía y mi prima alegría Vale más que tu mentira, que me llena más de ira y nada más Amargura, señores, que a veces verás La cura resulta más mala